Cochabamba Cochabamba pretende convertirse en un centro de referencia médica y académica para todos los bolivianos. Para ello la gobernación junto a la Alcaldía de Cochabamba, encaran el ambicioso proyecto de la construcción de la Ciudadela Hospitalaria, el cual se encuentra en sus fases iniciales de financiamiento y diseño final. Este proyecto ha llamado la atención de organismos internacionales e importantes empresas de construcción, una de ellas es la empresa china, State Construction Engineering Corporation, quien resaltó en los medios cuando construyó en 10 días, un hospital con una capacidad de 1.500 camas, en el momento más crítico de la pandemia del coronavirus en China. Han llegado los señores de China Corporation, ellos han construido un hospital en la China para 1.500 camas en 10 días, imagínense. Tienen una cantidad de experiencia de construcción de hospitales, hemos estado con la representación de la gobernación, y obviamente con el financiador que está acá presente también, han llegado aquí a Bolivia. Y obviamente lo que queremos nosotros es trabajar en forma conjunta, vale decir, si bien es una competencia de tercer nivel y cuarto nivel que va a ser, la ciudadela hospitalaria en el ex hipódromo, todos queremos aportar, queremos como alcaldía del cercado también poner nuestros recursos, hemos hablado con los otros alcaldes de Quillacoyo, de Colcapirua, etcétera, etcétera, de las diferentes provincias, para que todos le pongamos el hombro y se haga una realidad la construcción del hospital máxime, si hay el financiamiento y hay la empresa que puede construir. Por ahora se conoce que la empresa interesada en la construcción, visitó los terrenos del ex hipódromo, para conocer y evaluar el proyecto, para confirmar posteriormente sus intereses de participación, sobre el financiamiento de la mega obra. Se espera que será por medio de un crédito, que se puede combinar con el apoyo de algunos países amigos. Se van a trasladar al lugar del ex hipódromo a ver, y da la casualidad que una de las avenidas se llama avenida Beijing, ¿no es cierto? Entonces esperamos que este hospital, esta ciudadela hospitalaria, sea una realidad, porque va a ser un centro de referencia médica, no solamente para Cochabamba, para sus 16 provincias, sino también será para Oruro, Potosí o todos los hermanos departamentos que puedan venir a medicarse acá a Cochabamba, dentro de lo que pueda significar una ciudad prestataria de servicios, y qué mejor que sean servicios médicos. Es decir, realmente es un proyecto ambicioso, pero que puede lograr, como nos ha dicho el señor Lacayo, el financiamiento. Él ha llegado de Estados Unidos, dispuesto al financiamiento, y obviamente la empresa China Corporation, con la gama de experiencia que tiene en la construcción de hospitales.